Los recortes al sector campesino planteados en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación afectarían a cerca de 200.000 productores potosinos, advirtieron integrantes locales y nacionales de la Confederación Nacional Campesina. De acuerdo con los datos presentados por la Confederación Nacional, en el proyecto presupuestal que será analizado por la Cámara Federal de Diputados, se ven afectados 24 programas y componentes de apoyo al campo, cuatro de ellos con recortes superiores al 30% y 20 más desaparecerían completamente. En cifras para el 2020, se emplatea destinar un recurso de 5.919 millones de pesos, cuando en el 2019 se ejercerán 31.374 millones de pesos. Con información de Patricia Calvillo, el Mañana Multimedios.